Con la instalación de la catrina monumental para recibir al Día de los Muertos y como un atractivo más para la captación de más visitantes a la ciudad, también se incrementó la pernocta este domingo al llegar a 77.3% de ocupación hotelera en Taxco. La Secretaría de Turismo Estatal, en su tabla diaria, reportó que Taxco obtuvo un aumento significativo en la ocupación de cuartos en comparación con el domingo pasado, que estuvo en 61.8%. En el centro de la ciudad, este fin de semana se vio la presencia de turismo que estuvo tomándose las fotografías del recuerdo y observando el montaje de la catrina monumental. Miraron detenidamente la composición del mosaico floral y al mismo tiempo permanecieron en la plaza Borda que fue convertida en un jardín móvil con flores de cempasúchitl. También caminaron por las calles y el centro para mantener una estancia en Taxco. Las autoridades esperan que para el próximo fin de semana la ocupación hotelera vuelva a incrementarse antes de la llegada de los días de azueto por la conmemoración del Día de los Muertos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.